Pocas veces hago alusión a temas municipales y me autodefino que si fuera alcalde, primera vez que lo hago. Sí, nunca te había visto. Y creo que hay que intervenir a nuestra ciudad con un verdadero criterio de municipalista. Los gobiernos municipales, siempre lo he dicho aquí, son los gobiernos locales que tienen una responsabilidad dentro del territorio, muy similar a la que debe de tener el presidente en el territorio nacional. Lo primero es que hay que decirle que todas las entidades que interactúan en el municipio tienen la responsabilidad bajo el principio de relaciones interinstitucionales, respetar la autoridad del ayuntamiento. Y dice la propia ley que los permisos de otras entidades que deben de ser adquiridos por los usuarios no exime a estos a buscar la autorización del municipio cabecera. Cuando se habla de construcción, cuando se habla de tránsito, cuando se habla de ornato, limpieza, cuando se habla de mantenimiento, parques, cementerios y todas las entidades, como también la de apertura de locales comerciales. Y es la alcaldía quien tiene la autoridad para eso, porque ejecuta decisiones legislativas municipales que son el orden de cumplimiento de la alcaldía. El alcalde se encarga de la administración de los recursos. Y en un presupuesto se plasma, ¿cuántas veces lo he dicho? La visión que se tiene de la inversión y la visión de desarrollo que tiene el alcalde cuando plasma en números, en contenido claro, dónde va a llevar cada recurso, cada cantidad de dinero. Y en esa misma medida, si nos vemos en un presupuesto que le está cargando un monto mayor a un área, tú puedes decir, sin necesidad de que te lo digan, que se está interesando en darle mantenimiento a los parques, para poner un caso. También le está poniendo atención a que las entidades sociales sin fines de lucro que hacen vida en el municipio tienen la oportunidad de accesar a recursos, no por voluntad del consejo solamente, ni de la alcaldía, sino que a través de un concurso se plantea un proyecto de educación, de política de educación y género y usted puede accesar a esos recursos con un currículum válido y que esté inscrito en lo que yo llamé cuando propuse el registro de organizaciones sociales del municipio. ¿Por qué lo propuse? Y existe. Y tengo aquí a una persona que ha de ser testigo de sección porque es el esposo de Nayadira Agramonte, quien fue por mucho tiempo cuando empezamos a abrir la ventanilla de libre acceso a la información, dirigir dicho departamento y a la vez recibir los registros de esas organizaciones que para mí todas las que estén ahí registradas son las únicas que tienen derecho a accesar a esos recursos. ¿Pero quién le ha puesto caso a eso? Lo hemos olvidado. Por eso digo yo fuera alcalde y restablecería todas esas organizaciones internas como es la de hacer el taller para instruir a los clubes y organizar la forma en que se van van a recibir los recursos del deporte. Falta eso y se lo estoy pidiendo así que yo con mis palabras hoy y pongo en contexto al profesor William Hernández de la Unión Deportiva y un colaborador del departamento de UGAN que es la unidad de de medio ambiente del ayuntamiento y quien es un colaborador directo del alcalde para organizar actividades que tienen que ver con el deporte. Esto no es tan difícil basta con comprender que es un ayuntamiento y cuando hablo del tránsito y hablo de los detalles de organizar un tránsito como los parqueos de la ciudad el ayuntamiento tiene la autoridad para organizarlo y no perder de vista esto que a mí me ha sorprendido porque conozco la calidad de persona y de trabajo ferviente de nuestro amigo Tony Camilo pero de donde se le ocurre a Tony fijar en la vía pública dos cercos de tope de parqueo que solo se pueden colocar en los recintos donde hay parqueo interno como forma de organizar en el caso de que sea él bueno no puedo pensar que el director de tránsito haya organizado cosas como esta porque tendrá que hacerlo en todas las instituciones que no tienen parqueo y quieren tener el cerco es que precisamente esa imagen es un mal precedente y si se permite si se permite aquí no habrá parqueo ni habrá porque a mí no me da deseo de hacer cosas que solamente a mí me beneficien y perjudique a otro es lo que yo me pregunto el caso es de los invasores de tierra ellos entienden y oí uno que ya camino preso que le traigan un título mire sinvergüenza eso mismo y usted tiene derecho a meterse en un lugar donde usted entiende que usted puede cogerlo ¿cómo se llama eso? en el aire yo no lo puedo decir lo que quiero decirle porque yo me sé muchas malas palabras yo soy un ser humano soy dominicano y de aquí pero es que es que se supone apropiarse de lo ajeno que si ellos verdad van a ni siquiera apropiarse porque no hay forma que a mí me lo justifiquen que alguien pueda usar siquiera pasar un cerco de una acera que define un lugar baldío monte en una urbanización y mire a donde ha caído mercado que se supone que es cabeza de grupo y se supone que él advierte bienes sociales entonces ¿mercado está en eso? está preso ¿mercado? no él siempre ha sido propulsor de eso atención mercado en ese caso a ustedes deben someterlo no se lo mando a decir con nadie si hubiera un camarógrafo aquí me enfocaran no se lo mando a decir con nadie debe ser sometido a la justicia procesado 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 ¿por qué así no podemos? usted no puede convertirse en un supuesto defensor de lo que no tiene porque yo no tengo oye que lo que le establece que el gobierno no ha iniciado que no le ha dado garantías de las reformas agrarias y de dotar de tierras a los campesinos ¿y quién le ha dicho? es una zona agraria o venga aquí es una zona urbana o venga aquí para dotar de tierras a los campesinos para trabajarlas explíqueme en dónde se encuentran las tierras de vocación agraria en la urbanización Jennifer o en el parque Duarte si es que usted tiene una distorsión donde quiera que haya un solar o donde quiera que haya un solar vacío sin construir coño y es el mismo grupo se pasó mercado pero la sociedad tiene que rechazar eso Francis Rodríguez esos son campesinos ladrones que trabajan la tierra pero la sociedad tiene que rechazar esa conducta tiene que rechazarla y que los políticos no vayan a negociar ahorita porque ¿qué pasa? viene un candidato o una candidata que quiere ganar una diputación o la alcaldía o una regiduría y entonces negocian para que lo suelten pero que tú no estás oyendo amigo tú no sabes que ellos intentaron que yo lo denuncié aquí antes de ayer que ellos tenían en plan pero que eso te lo dije yo que me lo dijo uno de adentro que quería negociar la huelga con y que por abajo para meter eso de esa tierra de la torre ese iba a ser uno de los reclamos es un planteamiento como a la gobernadora para que dejen eso como que dejen a ese muchacho ahí para que no se la huelga escuchó amigo la bendita huelga escuchó amigo se equivocaron escuchó lo que quieren hacer y sé que hay yo no lo puedo yo sé que este planteamiento lo tienen muy claro otros comunicadores y no creo que le den cabida ni oportunidad a plantearse siquiera la idea y óiganme lo que le voy a decir de ir a chantajear a la gobernadora al senador bueno el senador no lo admite el senador nunca participa porque él dice que no se reúne con subversivo para poner como condición la de dejar ahí y respetando todo precepto constitucional y legal y social porque hay que decirlo tener un grupito de vándalos en una comunidad que usted invirtió su dinero como para establecer su hogar eso no se lo van a permitir y entonces yo le voy a poner la tareita al final por la discusión que se han dado aquí respecto a la pertinencia o lo desaforado que ha sido la propuesta de continuar haciendo huelgas en pos de conseguir bienes sociales ahora yo le pregunto Carolina Yerlán y amables televidentes donde está el triunfo que plantea la profesora nuestra querida amiga Odilín Morel del movimiento en el ego de ustedes o en las soluciones por las cuales se supone hicieron la huelga yo quiero que me la contesten porque los bienes sociales que se producen luego de una respuesta del Estado haciendo las cosas ese debe ser el triunfo no que ustedes se llenen la boca de decir que fueron apoyados un 95% con un previo escenario de terror a donde se produce el bien social y colectivo cuando ustedes hacen eso quiero que me lo respondan que está en valor pongámoslo en la balanza el 95% de cumplimiento que ustedes alegan triunfo o las soluciones que supuestamente se reclaman de parte del gobierno para mí yo me inscribo en que las soluciones del gobierno cuando la tengamos será el triunfo pero mientras tanto es un fracaso de la sociedad al no adquirir ninguno de los bienes reclamados